Yo he pelado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo cargando más de 500 kilos Le da la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado hacia el laberinto si nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua, como las voces, hoy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los oiones, puedo construir un cerebro sin ver las instrucciones Salvo todos los idiomas, de todos los abecedores, tengo más vocabulario que cualquier diccionario Tengo vista de hilo, olfato de perro, voy a caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque Porque tengo más cuentas que contarte que García Márquez por ti, todo lo que hago lo hago por ti Y es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, que tú eres Todo lo que quiero por ti, todo lo que hago lo hago por ti Y es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, que tú eres Todo lo que quiero, puedo brincar la cuerda con solo una pierna o veo la oscuridad Si no se abro en el interior, cocino lo que quieras, yo soy todo un chef Tengo 16, 24, 7, todo el menos puedo soplar las nubes grises Pa' que tengas un buen día, también sé cómo comunicarme por telepatía Por ti, gruto a las fronteras sin misa, hay miles Si hago una buena suresa, a la Mona Lisa, por ti Respira antes de morirme, por ti voy a la iglesia y escucho todas las misas Sin dormirme, sigo siendo el rey, aunque no tenga reino Me sudorbo a la perfuma y nunca me despeje Se pelean todos los artes marciales, también sé cómo comunicarme con los animales Mientras más pasa el tiempo me veo más joven Y esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Y es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy Que tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Y es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy Que tú eres todo lo que quiero por ti